¡Calmados! 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 Te lo dije, te dije que va a pasar. Escucho, este enfrentamiento va a pasar. Va a pasar y se va a olvidar. Ok, nuestra película no. Nuestra película va a durar para siempre, por favor. ¡Que la vamos a conseguir, Sebastián! ¡Costa cabrón, estos la van a armar! ¡Arriba! No lo van a hacer. Dios. Os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones. Y os causaremos tanto dolor como podamos. Tiene como fin desestabilizar un gobierno constitucional democráticamente elegido. ¿Qué es? Averigua donde lo tiene encerrado y te enteras del nombre del jefe de la comisaría y me arreglas una reunión con él. ¿Dónde chingados están mis indígenas? Si sabemos un sentido, estos indios nos llevarán de nuevo a la edad de piedra. ¡Avance! 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 ¡Ya! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Avance! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!